Yohan Chimá y Osvaldo Ricardo, incondicionales Déjame mi vida, quiero ser tu reina Déjame que pueda, déjame sentir En mis labios tus labios de fresa Que cuando me besan me estremece a mí Siento que puedo, mi amor y que debo Cambiar si yo quiero siempre tenerte pa' mí Aunque en el fondo sé que sientes miedo Inténtalo de nuevo que contigo soy feliz Aunque en el fondo sé que sientes miedo Inténtalo de nuevo que contigo soy feliz Sabes bien, sabes bien, sabes bien que eres mi vida Sabes bien, sabes bien, sabes bien que eres mi amor Sabes bien que eres mi vida, yo tu reina consentida Que te llena, que te inspira, que desborda tu pasión La que se pone bonita cuando va pa' la oficina La que te cumple tu cita pa' entregarte el corazón Siento que puedo, mi amor y que debo Cambiar si yo quiero siempre tenerte pa' mí Aunque en el fondo sé que sientes miedo Inténtalo de nuevo que contigo soy feliz Aunque en el fondo sé que sientes miedo Inténtalo de nuevo que contigo soy feliz Jairo Andrés, José Martín y el pequeño Benjamín Los príncipes de Mayagüey ¡Suscríbete al canal! Álvaro Funieles, con cariño Orgullosa, me siento orgullosa De mirar tus ojos, de sentir tu piel Mi amor contigo yo lo tengo todo Tú lo tienes todo conmigo también Sin duda alguna, toda la ternura Que inunda mi vida es recíproca también Eres la antorcha que mi alma ilumina La paz infinita que en tus ojos quiero ver Sabes bien, sabes bien, sabes bien, sabes bien que eres mi vida Sabes bien, sabes bien, sabes bien que eres mi amor Sabes bien que eres mi vida, yo tu reina consentida La que te llena, que te inspira, que desborda tu pasión La que se pone bonita cuando va pa' la oficina La que te cumple tu cita pa' entregarte el corazón Siento que puedo, mi amor y que debo cambiar Si yo quiero siempre tenerte pa' mí Aunque en el fondo sé que sientes miedo Inténtalo de nuevo que contigo soy feliz Siento que puedo, mi amor y que debo cambiar Si yo quiero siempre tenerte pa' mí Aunque en el fondo sé que sientes miedo Inténtalo de nuevo que contigo soy feliz Siento que puedo, mi amor y que debo cambiar Si yo quiero siempre tenerte pa' mí Aunque en el fondo sé que sientes miedo Inténtalo de nuevo que contigo soy feliz Gracias.